Ponga atención, camina solo entre la gente, pero lo hace en realidad para buscar a su víctima. Pero no anda solo, metros más atrás, su cómplice. Las víctimas, turistas del casco histórico de Santiago que, desconociendo los riesgos, transitan con sus cámaras, joyas y otras especies de valor que este grupo delictual aprovecha para quitarles. Dos sujetos son chilenos y cuentan con un amplio pronunciado policial por delitos de robo, receptación y hurto. Se trata de dos integrantes de la banda del Taibo, nombre que tiene su origen por el líder, un adolescente de 15 años. Debido a las diversas denuncias en el sector del Cerro Santa Lucía y los alrededores, Carabineros realizó un operativo. Tras este robo flagrante, los detuvieron a plena luz del día. Ya teníamos idea aproximada del lugar y momento en que iban a cometer el delito estos sujetos. Ocurrió justamente que dos sujetos se aproximaron a una pareja turista de personas extranjeras y uno de ellos, mientras distraía a la pareja, el otro le sustrae un collar de oro a la mujer de la pareja. Acto delictual que quedó registrado en las cámaras, al igual que muchos otros cometidos por esta banda. Pese a ello, este sector turístico de Santiago sigue siendo destino preferido de los visitantes extranjeros, a quienes preguntamos por la seguridad. Las ciudades de donde venimos en México son muchísimo más peligrosas, entonces si hacemos una comparación se me hace muy tranquilo. Apenas llevo unas pocas horas estando aquí y la verdad no he encontrado nada. No me siento con la inseguridad por cargar esto o cosas de valor. Paseamos toda la ciudad, no encontramos ningún tropiezo. Se nota que hay mucha seguridad de parte de los policías. Como siempre, yo estoy siempre atenta, siempre con mucho cuidado. No soy aquí como en cualquier parte del mundo. Los detenidos son el adolescente de 15 años y Sebastián Barra Evia de 25 años, ambos con un extenso prontuario delictual en el sector. Fueron formalizados por robo con sorpresa, como muchas veces les pasó, quedaron en libertad. Fueron formalizados por robo con sorpresa. ¡Gracias!